Música Vamos a declarar como corresponde a una persona que tiene la conciencia tranquila y sobre la base de su inocencia. Música Ha declarado tranquilamente, en conciencia, con toda tranquilidad. Mi cliente es completamente inocente el tema y el único delito o error, mejor dicho, que ha cometido es pasar por ahí en un momento inadecuado, como tantos pasaron ese mismo día. ¿Qué pruebas han presentado contra él? Eso no lo puedo decir. Lo que sí que es inadmisible es que ciertos medios de comunicación ya le han condenado y eso no puede ser, eso no puede ser. Vivimos en sitios pequeños, se le ha estigmatizado, ya se le ha condenado previamente y desde luego desde nuestro despacho no vamos a consentir eso. Música 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 Música